con nuestras clases. Ya habíamos visto la clase anterior, lo que era la transferencia básica de lectura y también la de escritura, ¿no? Y habíamos visto cómo y cuándo lee los buses, máster y los buses esclavos. Ahora también vamos a ver cómo puede estarse realizando cambios en el estado de un bus máster. Recuerden que un bus máster puede tener algunos estados. Entre los cuales está el estado en el que está iniciando la transferencia de datos, que se encuentra en medio de una transferencia de datos, que se encuentra ocupado o que ha finalizado la transferencia de los datos. Entonces, vamos a ver un poco. Dime, Jan. Un compañero dice que si le puede dejar entrar. Patricio, es que tiene mala conectividad. Ya, ya está. Listo. Decíamos que... O ahí, bueno, que el día de hoy vamos a hablar acerca de el proceso de envío y de recepción de datos para la escritura o la lectura, pero cuando el bus maestro cambia de estado constantemente. Entonces, dice, es posible que el bus maestro esté ocupado intermitentemente durante una transferencia de datos. En este caso, de que el maestro esté ocupado para llevar a cabo sus propias tareas internas. El protocolo del bus requiere que el maestro del bus mantenga los valores de dirección, de control y de datos mientras esté ocupado. Lo que ya revisamos en la clase anterior era que mientras no exista una señal por parte o no esté uno del bus esclavo preparado para poder leer, se debían mantener las señales, ¿no? Aquí también se deben mantener las señales cuando el bus maestro está ocupado. Entonces, vamos a ver un poco la figura, esta figura de aquí. Sí, y podemos ver este puerto status o esta señal status que tiene dos bits y nosotros ya vimos la tabla, ¿no? ¿Cuándo iba a estar en Start, ¿Cuándo iba a estar en Busy? En Busy, perdón. ¿Cuándo iba a estar en Cont o cuándo iba a estar en Needle, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, podemos ver aquí este, esta gráfica, ¿sí? ¿Dónde se puede observar los estados del bus? Entonces, por ejemplo, aquí está en el estado Start, ¿sí? Aquí una señal de dirección, una señal de datos, que ya la vimos anteriormente, y la de Ready, que es para que el esclavo nos diga si está listo o no para la transferencia de datos. Entonces, como podemos ver aquí, el estado del bus master que está dado por esta señal de datos va a cambiar algunas veces, ¿no? De Start a Busy y de Busy a Cont y de Cont a Busy y de Busy a Cont. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que se va a hacer cuando existen estos cambios de estados. Entonces, para poder entender esto de aquí, vamos a ir leyendo un poco. Dice, en la figura que acabamos de ver, se ilustra un ejemplo en el que el maestro se convierte en Busy en los ciclos 2, 9 y 10. Entonces, en esos ciclos 2, 9 y 10, está en estado ocupado, ¿no? Entonces, el maestro dice inicio de transferencia de datos emitiendo el status 00, que corresponde a la condición de inicio, según la tabla que vimos anteriormente. Entonces, recuerden, estas tablas que nosotros vimos tienen que tenerlas muy claras para que nosotros podamos entender qué significa. Cuando la señal status o el puerto status tenía la condición 00, se iba a iniciar la transferencia de datos. Cuando estaba 01, en cambio, iba a estar en medio de una transferencia de datos, cuando era 10, iba a finalizar la transferencia de datos y cuando estaba 11, se iba a estar ocupado, estaba pausado. Sí, entonces, dice, o según lo que estábamos viendo, según lo que habíamos visto, nos manifestaba que el maestro inicia la transferencia de datos emitiendo el status 00, que corresponde a la condición de inicio. Sí, es decir, que aquí ponemos 00 e inicia la transferencia de datos. Entonces, inicia la transferencia de datos y envía rápidamente la dirección a 1. Podemos ver aquí que se envía la dirección a 1. En el segundo ciclo, dice, el bus maestro se pone en estado ocupado y emite una señal de ocupado, es decir, 1 a 1. Como resultado, repite la dirección anterior, pero no puede enviar ningún dato aunque el esclavo produzca la señal red igual a 1 durante ese periodo. Entonces, tenense en cuenta aquí, a pesar de que ya se generó la dirección de a 1, aquí justamente en esta subida cambia de estado a bici y no se puede enviar ninguna otra dirección, así que se mantiene en la misma dirección y tampoco se puede enviar ningún dato a pesar de que el red o la señal del esclavo se encuentra listo. Entonces, no hay cómo enviar mientras el bus se encuentre en este estado de bici o ocupado o en pausa. Bien, dice, en el tercer ciclo todas las operaciones internas cesan y el maestro del bus continúa la transferencia normal de datos generando la señal CON. Entonces, aquí en esta subida de aquí se cambia a CON. Por tal motivo, la dirección o la señal de dirección cambia a la A2 y se envía el primer dato. ¿Sí? Porque aquí estamos en 1. Bien, aquí baja, si se dan cuenta aquí, después baja la señal, baja la señal del esclavo y se pone en 0. Por tal motivo, aquí se va a mantener esta dirección A2. Esta dirección A2 se mantiene aquí. Este WData1 también se mantiene hasta que exista nuevamente un REDIM1 que va a ser en este ciclo que está aquí. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo lo que decía y la literatura nos decía el maestro también detecta que el esclavo está listo en el borde positivo del tercer ciclo del reloj y emite la segunda dirección A2. Junto con los primeros datos de escritura, en el siguiente ciclo el maestro repite A2 y W1 porque el esclavo no estaba listo en el borde positivo del cuarto ciclo. Es lo que acabamos de ver. Aquí cambia a A2, envía el primer dato. Aquí, como no está listo el esclavo se mantiene en estas señales. ¿Sí? Aquí ya sube a A1 entonces en flanco de inicio del ciclo ciclo sí está en A1 está en CONT y sí que puede continuar con transferencia de datos envía la tercera dirección en el nuevo dato. Aquí se lee o el dato es leído por el esclavo. ¿Sí? Y como esto sigue en CONT y esto sigue en A1 se puede seguir enviando y leyendo los datos hasta que nuevamente baja. Y se dan cuenta entonces hay como enviar las señales de dirección enviar los datos y leer los datos cuando se cumplen algunas condiciones. Primero que se debió haber iniciado la transferencia de datos con A1 ahí se envía la primera dirección A1 después de eso para enviar la segunda dirección debe estar el estado en CONT del bus master ¿Sí? Ahí se envía la segunda dirección y se envía el primer dato. ¿Por qué? Porque el REDI también debe estar en A1. Entonces cuando no se puede o cuando se deben mantener los datos o las direcciones que estaba enviando cuando el estado es busy ¿Sí? Es decir que estaba ocupado y estaba ocupado entonces no hay como no hay como enviar los nuevos datos solamente cuando está cuando está en CONT se pueden enviar los nuevos datos. Entonces recuerden que el estado del bus maestro también tiene o también determina cuando puedo o cuando no puedo yo verificar ¿Sí? Puedo continuar con la transferencia de datos. Entonces esto también se puede dar dentro del bus maestro. Entonces miren muchas condiciones o miren todas las condiciones que hay que cumplir para que se pueda leer o escribir un dato. Entonces todo esto ya lo estamos viendo a profundidad. Recuerden que esto es arquitectura de computadores y es la forma en que la debemos ver. Dice ¿Qué ocurre con la transferencia de datos cuando el maestro cambia su estado con frecuencia? Supongamos que el bus maestro transfiere dos medias palabras es decir dos paquetes de 16 bits a las direcciones 0x20 y 0x22 de un bloque de memoria seguidas de cuatro palabras es decir paquetes de 32 bits a las direcciones 0x5c 0x60 0x64 y 0x68 El mapa de direcciones de esta memoria direcciones de esta memoria direccionable de bits se muestra en una altura que vamos a ver a continuación donde los números de cada casilla indican la dirección dividida. Entonces aquí miren aquí están las direcciones de memoria ¿Qué es lo que pasa? Dice durante la transferencia de datos el maestro permite señales de ocupado frecuentes durante los ciclos 2, 3 y 7 que están acá vamos a ver aquí entonces dice durante los ciclos 2, 3, 4, 7 y 8 como se muestra en la figura que acabamos de ver tengan en cuenta que el esclavo está continuamente listo a partir del ciclo 2 hasta el final entonces miren ¿Qué es lo que está pasando? lo que veíamos hace un momento o lo que vimos en la clase anterior ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero necesitamos enviar dos medias palabras es decir paquetes de datos de 6 bits a estas direcciones ¿Sí? Entonces necesitamos enviar dos medias palabras el tamaño del paquete va a ser 2 ¿Sí? y se van a enviar los paquetes a estas direcciones aquí a la 20 y a la 22 después necesitamos enviar paquetes de 32 bits es decir seguidas de 4 palabras necesitamos paquetes de 4 de tamaño 4 aquí enviamos paquetes de tamaño 4 aquí tenemos media palabra half y aquí tenemos palabras completas a estas direcciones entonces miren ahora ya podemos ver cómo funciona el tema de los paquetes y las palabras entonces tengo el tamaño del paquete si quiero enviar dos dos medias palabras dos veces dos dos paquetes de medias palabras o sea que aquí va a tener este paquete el tamaño va a ser de cuánto si es una media palabra ¿Qué tamaño va a tener? 16 ¿No? 16 bits entonces miren que aquí ya empiezan a entrar también las otras señales que habíamos visto anteriormente el Burs necesito enviar dos paquetes tengo dos este tamaño de aquí va a ser o el tamaño ¿Dónde está? me he perdido me he perdido aquí voy a tener 16 bits es decir media palabra y aquí voy a tener de 32 bits perdón aquí hay 32 bits palabras completas ¿Cuántas palabras voy a enviar? ¿Cuál? aquí tengo una, dos, tres y cuatro entonces miren aquí tengo la dirección donde voy a escribir entonces aquí ya estoy enviando ya no a uno a dos sino ya estoy enviando la dirección a donde voy a escribir ¿Sí? ¿Y cuándo puede leer los datos? aquí lo voy a leer los datos ¿De acuerdo? ¿Por qué leo aquí? porque aquí está en cont ¿Sí? aquí empiezo aquí está ocupado aquí está continuo la transferencia aquí inicio otra vez la transferencia aquí está ocupado aquí otra vez continúa y aquí termina la transferencia entonces miren cómo ya podemos ver todas las señales que hemos visto o que habíamos revisado anteriormente cómo ya funcionan dentro de la arquitectura de computadores entonces ¿Qué dice? Durante la transferencia de los datos el maestro emite las señales de ocupado frecuentes durante los ciclos 2, 3, 4, 7 y 8 entonces durante 2, 3, 4 7 y 8 está ocupado ¿Sí? Tenga en cuenta que el esclavo está continuamente listo a partir del ciclo 2 entonces a partir del ciclo 2 que es este aquí toda la señal del REDI está en 1 es decir que el esclavo puede leer en cualquier momento ¿Qué dice? el buen maestro comienza a transferir el primer paquete de datos emitiendo la señal está será esta ¿Sí? BURT 001 dos paquetes de datos totales entonces aquí va a ser recuerden que este es un vector de 4 va a tener la codificación 001 va a ser dos paquetes ¿Sí? El tamaño 6 es 01 media palabra ¿Sí? Media palabra va a ser aquí 01 WRITE porque voy a escribir y ADDRESS X 0X20 en el primer ciclo de acuerdo con las tablas que acabamos de ver o bueno esto está de acuerdo con las tablas que vimos hace algunas clases ya que el esclavo está listo al principio del segundo ciclo el maestro se prepara para enviar la siguiente dirección que es 0X22 y los primeros datos de escritura de 20 sin embargo en este ciclo el maestro también ocupa se ocupa de operaciones internas hasta el comienzo del quinto ciclo entonces aquí envía y se mantiene la dirección aquí sigue ocupado y aquí en la continuación envía recién el dato 22 aquí como estaba arriba envía el dato 22 20 y 22 las direcciones tiene que escribir sin embargo dice en este ciclo el maestro también se ocupa en operaciones internas hasta el comienzo del quinto ciclo y emite una señal de ocupado como se muestra en la figura que acabamos de ver la condición de ocupado requiere que el maestro del bus repita sus señales de control de dirección y datos durante este periodo por lo tanto cuando el maestro finalmente cambie el estado que es en el quinto ciclo puede enviar data 20 en el mismo ciclo y data 22 en el siguiente ciclo tan pronto como termina la primera transferencia de datos el maestro inicia otra transferencia de escritura entonces aquí se acaba la primera transferencia y aquí se inicia otra transferencia en el ciclo 6 que van a hacer ahora ya el bus es decir el paquete de tamaño 4 y de el tamaño del bit es una palabra completa es decir 32 bits entonces dice tan pronto como termina la primera transferencia de datos el maestro inicia una transferencia de escritura en el sexto ciclo emitiendo la señal stats bus 010 cuatro paquetes de datos que significa 610 que significa una palabra write 1 y address x 05c dado que el estado del esclavo es preparado el maestro se prepara para emitir la siguiente dirección y los paquetes de datos al principio del séptimo ciclo sin embargo sus operaciones internas interfieren con el proceso una vez más hasta el inicio del noveno ciclo entonces aquí se prepara para enviar pero no las puede enviar porque está en bici entonces hasta la entrada del noveno ciclo que es aquí las puede enviar entonces miren es así como funciona todo lo que hemos visto todas las señales como funciona aquí ya tenemos un ejemplo más completo de cómo se envían las señales el tamaño y todo lo demás entonces esto es lo que deberíamos simular nosotros en nuestro y debemos debemos y debemos ya todo lo que nos han enviado perdón todo lo que hemos revisado así es como funciona bien después de esto nosotros tenemos que ver este protocolo Handshake que significa petón de manos entonces habíamos dicho que para que inicie una transferencia de datos cada bus maestro se comunica con el árbitro mediante una señal de reconocimiento que forma parte del protocolo Handshake el maestro el maestro el maestro que inicia una transferencia de bus emite una señal de solicitud RQ solicitando la propiedad del bus eso ya lo habíamos visto anteriormente el árbitro va a responder la petición o conceder esta petición mediante una señal de recibo ACK si no hay ninguna transferencia de datos en el curso el acuso de recibo se emite normalmente en el siguiente ciclo después de que el maestro genera una solicitud sin embargo dice la señal ACK puede no ser generada muchos ciclos después de que se emite la señal RQ debido a una transferencia de datos vamos a ver aquí por ejemplo aquí y ya tenemos la señal ACK y RQ aquí vamos a ver cómo funciona ya la petición desde el bus maestro al bus árbitro entonces dice la figura que acabamos de ver muestra el diagrama de tiempo de un mecanismo de handshake entre un bus maestro y el árbitro antes de que se conceda la propiedad del bus al maestro el doble signo que sería este de aquí la señal ACK significa que esa señal se genera muchos ciclos después de que el árbitro haya recibido una petición por parte del bus del maestro es como se ven aquí esto se genera mucho después de haber recibido esta petición ciclo 1 hasta el ciclo N tan pronto cuando el maestro recibe la señal ACK en el enésimo ciclo cambia su estado para iniciar en el ciclo N más 1 y envía la primera dirección a 1 independientemente del estado de los esclavos el esclavo está listo el maestro envía posteriormente la segunda dirección a 2 y la primera W data 1 en el siguiente ciclo entonces como vemos aquí aquí el bus maestro envía esta señal de petición pero tiene que esperar hasta que el bus árbitro le conteste que será el envío será en el el envío es en el ciclo 1 y le contesta en el ciclo N más 1 N aquí sube a 1 le está contestando y en el N más 1 recién empieza la transferencia de datos ¿por qué? porque el redis está en 1 empieza al estar en 1 y se envía recién a primera dirección a 1 después en la segunda en el segundo ciclo que está aquí se pone se envía la siguiente dirección y se envía el siguiente entonces mire que también hay que tomar en cuenta que hay que esperar a la petición o perdón a la respuesta que nos da el árbitro cuando nosotros hacemos una solicitud de parte de un bus maestro listo vamos a ver ahora sí el árbitro dice el bus árbitro o el arbitraje de un bus es una parte esencial dentro de la administración del bus si hay más de un bus master solicitando la propiedad del bus el arbitraje está codificado por hardware y se implementa como una máquina de estados o es programable y basado en registros entonces hay dos formas en las que puede crearse un bus árbitro como una pregunta que me hicieron al inicio hay dos partes está codificado por hardware y se implementa como una máquina de estados o es programable es decir por software y está basado en registros entonces hay dos formas de crear se me cortó el audio se me cortó el audio hola hola sí ya decía ahí sí me escuchan decía que hay dos formas de crear un bus árbitro codificado por hardware es decir descrito por hardware como con lenguaje vhdl por ejemplo y se lo implementaría utilizando una máquina de estado entonces para crear un bus árbitro utilizando hardware implementaríamos con una máquina de estado o hay otra forma que es programable basada en registros es decir que deberían ser registros para poder hacer ese bus árbitro hay dos formas nosotros lo vamos a hacer como la primera forma sí implementándolo con máquinas de estado entonces aquí vamos a explicar un poco cómo sería en la forma de arbitraje utilizando dos buses maestros dice la tabla que está aquí es la tabla 4.5 miren la que está aquí yo pues aquí la tabla el número recuerden que es el libro del que estamos tomando entonces esta tabla que está aquí dice explico mecanismo de arbitraje de bus con código de hardware entre dos buses maestros cuando no hay petición al árbitro no se genera ningún ACK para ninguno de los buses maestros entonces esta tabla que está aquí dice que existen dos buses maestros aquí voy a tener yo dos buses máster por tal motivo tengo dos señales RQ1 y RQ2 y voy a tener dos señales de respuestas ACK1 y ACK2 ¿qué es lo que pasa? dice que ¿qué pasa cuando no existe ninguna solicitud por parte de ninguno de los dos buses? es decir que la señal RQ y la RQ1 y la RQ2 están en cero no va a haber ninguna respuesta por parte del bus árbitro entonces esto es parte o esto es parte del maestro y esto es parte del árbitro dice ¿qué pasa cuando existe una petición por parte del bus master 2 que sería con esta señal RQ2 y no existe una petición por parte del bus master 1 ¿a quién se le da el control? pues solamente va a haber una respuesta por este ACK2 entonces por aquí se va a responder con un b ¿qué pasa o qué pasa en el caso de que se inició o el que inició la petición fue el bus master 1 no hubo una petición por parte del bus master 2 aquí se responde con 1 es el bus master 1 pero ¿qué pasa si no había ninguna petición y los dos al mismo tiempo hacen o generan una petición? ¿a quién se le va a dar la prioridad? como lo dijimos en un inicio se debe establecer prioridades dentro de los bus master y por lo general o casi siempre el bus con menor denominación en este caso el bus master 1 tiene mayor prioridad sobre el bus master 2 eso quiere decir que si tengo cuatro buses master el bus master 1 2 3 y 4 que tiene mayor prioridad sobre todo los buses del bus master 1 el bus master 2 tendrá prioridad sobre el bus master 3 y 4 el bus master 3 tendrá prioridad sobre el bus master 4 entonces ¿qué es lo que pasa cuando existe una petición simultánea por parte de los dos buses maestros? ¿a quién responde el árbitro va a ser al bus maestro? sin embargo si se emiten dos institutos al mismo tiempo la cosa de recibo se enderá el bus master 1 de acuerdo con un tratado ya que se supone que el bus master 1 tiene mayor prioridad que el bus master 2 como se muestra en la última entonces de acuerdo a la prioridad se le va a dar cuando existe una petición simultánea la prioridad al bus master eso no quiere decir que si se estuvo trabajando o si primero hubo una petición por parte del bus master 2 se quiere distribuir otra respuesta a la última y aún no se ha terminado esa operación ya uno se acabó esa operación y existe una solicitud por parte del bus master uno se quiere situarle un 1 o un 1 no se puede dejar de trabajar no puede dejar de trabajar el bus master 2 para darle el control al bus master 1 tiene que terminar el trabajo el bus master 2 para devolverle el control al bus master 1 entonces eso hay que tener claro no porque tenga prioridad el bus master 1 sobre el 2 si es que el bus master 2 está trabajando y existe una solicitud por parte del bus master 1 no se va a dejar de trabajar y no se tiene que esperar que se termine ese trabajo eso quiere decir que este el build de aquí va a pasar a cero y entonces ahí si se le va a entregar el control al bus master 1 vamos a verlo un poco más claro aquí aquí está una máquina de estado ¿cuántos estados en esta tabla o en esta imagen que vamos a ver simplemente una máquina dice dos estados en esta figura la representación abreviada de RQ es RQ1 y RQ2 correspondiendo a las entradas 1 y 2 de la solicitud de los buses maestros del mismo modo ACK es una representación de las señales de reconocimiento generadas por el árbitro para los buses master 1 y 2 entonces aquí en IRLE es el inicio o este va a ser el estado de reseteo o el estado inicial ¿sí? donde va a empezar esta máquina de estado como se pueden dar cuenta ustedes esta máquina de estado aquí está señala que es el inicio de la máquina de estado ¿sí? con esta señala que es así también la pueden encontrar así bien entonces este va a ser el estado inicial que es el estado íntimo vamos a tener el estado ACK1 es decir cuando el bus master 1 tiene el control y el estado ACK2 cuando el bus master 2 tiene el control entonces ¿qué es lo que dice? que las señales RQ van a ser un vector de 2 donde el primer bit va a ser el RQ1 es decir la solicitud del bus master 1 y el RQ2 el bit 2 va a ser la solicitud del bus master 2 y el ACK también va a tener un tamaño de 2 donde el hace el primer bit más a la izquierda el bit más significativo va a ser el ACK1 y el bit menos significativo a la derecha va a ser el ACK2 como lo pueden ver aquí ¿no? 00 y el ACK00 entonces cuando no existe ninguna petición es decir que el RQ ninguno de los dos buses ha hecho una petición el estado va a ser el estado inicial o el estado de RCT o el ITLE ¿no? y la respuesta va a ser 00 pero ¿qué pasa si estando en este estado cuando no existe ninguna petición? existe una petición por parte del bus master 1 que sería este camino si yo sigo ese camino me puedo dar cuenta ¿qué? que me puedo dar cuenta aquí que el RQ va a ser el primer bit que va a ser el RQ1 es decir que el bus master 1 va a levantarse a 1 y si estando en este estado ¿sí? estando en este estado de ILE ojo estando en este estado de ILE cuando no había ninguna petición existe una petición del bus master 1 no me va a importar si existe una petición del bus master 2 por eso aquí está en X entonces X puede ser 1 o 0 puede ser X puede ser 1 o 0 ¿por qué? porque no me va a importar si existe o no una petición de parte del bus master 2 pero cuando estoy en este estado entonces cuando estoy en el estado inicial y existe una petición por parte del bus master 1 yo le doy el control aquí al bus master 1 entonces las variables cambiarían así yo ya me voy a este estado ASK1 eso quiere decir que el bus master 1 está trabajando y la respuesta del ASK va a ser 1 o 0 ¿por qué? porque le estoy dando el control al bus master 1 y estando en este estado que estoy aquí en el ASK1 viene una petición del bus master 2 yo me voy a seguir manteniendo aquí porque aquí dice RQ va a estar en 1 y X no me importa si existe una petición del bus master 2 no me importa y yo voy a seguir aquí ¿cuándo se va a salir de este estado? se va a salir de este estado en dos en dos ocasiones cuando ya sea 0-0 eso quiere decir que se va a terminar el trabajo y ya no va a haber ninguna petición de ninguno de los buses se va acá o termina de trabajar aquí y hay una petición por parte del bus master 2 sería esta condición entonces cuando hay una petición por parte del bus master 2 y ya ha terminado de trabajar el bus master 1 yo me voy aquí al ACK2 y estando en el estado ACK2 que quiere decir que está trabajando el bus master 2 y existe una petición por parte del bus master 1 que sería esta parte yo no voy a dejar de trabajar para dar el control al bus master 1 sino que tiene que o terminar de trabajar el bus master 2 que sería este bit ¿sí? que me regresaría aquí o terminar de trabajar y que existe una petición del bus master 1 entonces en los dos casos tiene que terminar de trabajar entonces cuando yo termino de trabajar y no existe ninguna petición me voy acá pero si es que termina de trabajar el bus master 2 y existe una petición por parte del bus master 1 me voy acá y estas serían las respuestas que se le da a cada uno de los buses bien aquí va la pregunta ¿ustedes han hecho máquinas de estado en VHDL? ¿entendieron cómo funciona esta máquina de estado? ¿o entienden cómo funciona la máquina de estado? las máquinas de estado me reflejan eso estados y transiciones entre los estados ¿cómo puedo ir yo de un estado al otro? pues ¿cómo puedo ir del estado ACK1 al estado ACK2? la única forma es que la variable RQ esté en 0,1 para yo pasar del estado ACK1 al estado ACK2 esta transición está aquí ¿cómo puedo ir del estado estando en el ACK2? ¿cómo puedo ir al estado IDLE? la única condición que debe cumplirse es esta y que el RQ esté en 0,0 ¿cómo puedo ir del estado IDLE al estado ACK2? debe cumplirse esta condición que el RQ sea 0,1 ¿sí? entonces como ustedes pueden ver ahí la máquina de estado señala las condiciones que deben cumplirse para ir de un estado al otro ¿sí? entonces para yo ir del estado IDLE al estado ACK1 debe cumplirse que el RQ sea 1 y cualquier cosa esté acá 0,1 ¿sí? ¿y qué va a devolver cuando estoy en el estado ACK1? va a devolver estos valores RQ1 en este estado y ACK1 en este estado ¿sí? no sé si me están entendiendo ¿sí me entiende cómo funciona la máquina de estado? ¿sí están entendiendo? sí ¿sí? ¿alguien que tenga alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de las máquinas de estado? pregunte por favor porque esto hay que programarlo en VHD nadie dice pregunte ¿nadie dice? a ver Marjorie creo dice nadie me equivoco bueno les vuelvo a repetir las personas que no estén interesadas en la materia por favor desconectense o no se conecten si estén interesados por favor quédense ¿sí? al final no es mi obligación o no es su obligación recibir la materia ¿no? ustedes se matricularon porque quisieron estar aquí bien entonces vamos a ver dime bueno en la imagen anterior usa el rec x1 solo una vez aquí solo lo junta con ac2 y no vuelvo a usar el 1x lo usa dos veces pero en el ac2 solo usa una vez al req igual a x1 ¿por qué? o es así a ver aquí aquí dices ¿por qué utilizo dos veces esto? sí y el r el r q1 lo usa solo una vez ya ¿por qué? bien ¿por qué lo utilizo? ¿qué estoy diciendo aquí? veamos o analicemos estos dos caminos estos dos caminos que están aquí estos que vienen del idle a la ck1 y a la ck2 ¿qué? a ver ¿qué es lo que qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? que cuando estoy en este estado idle es decir en el estado inicial ¿sí? cuando estoy en el estado inicial y viene una petición de parte del ack1 ¿sí? de parte del ack1 y también voy a suponer que viene una petición del ack1 con 1 y del ack2 también con 1 ¿a quién le voy a dar? 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 Gracias por ver el video.